Hola, muy buenas a todos y bienvenidos. Bienvenidos a Tapping Gold. Bueno, el día de hoy os traigo dos páginas web para que podáis ganar dinero gratis o regalos, ¿vale? En una, regalos no pagan con dinero, pero sí pagan con tarjetas, por ejemplo, de Steam, tarjetas de Paypal, me parece que también, y por ejemplo, pues con regalos podéis ganar una Playstation, podéis ganar Xbox. Y la otra página que os voy a enseñar, sí se gana dinero de verdad, ¿vale? Vamos primero con la del dinero de verdad. Yo estoy registrado en las dos hace tiempo. Son como casas de apuestas, son casas de apuestas, pero en las que no tienes que meter dinero, ¿vale? Son gratuitas, porque la gente acuda a estas páginas con la publicidad, pues ganan dinero. Entonces, hoy os interesa que vaya gente a esas páginas y juegues con apuestas online virtuales, ¿vale? Mira, vamos a hacerlo para que lo entendáis mejor. Una de ellas se llama, yo os lo voy a dejar siempre en la descripción los enlaces, una se llama Triunfador, ¿vale? Esta página Triunfador, ¿veis? Yo estoy aquí registrado y tengo 130.725.000 puntos, ¿vale? En total esto equivale a 10,74 USD, ¿vale? 10,74 USD. ¿Cómo funciona esto? Esto lo único que tenéis que hacer es entrar aquí a Triunfador, le daréis aquí a Login o para registraros, os registráis, ¿veis? Que está en español. Y os van a dar cada día, bueno, cada día, a ver, cuando empezáis os dan un dólar, ¿vale? Os dan un dólar gratis con el que podéis hacer aquí apuestas, pero también podéis con ese dólar entrar al casino, entrar a juegos o si tenéis redes sociales. Entonces, yo lo único que le uso, ese dólar, cuando te fue en las apuestas, ¿vale? En casino, por lo que al principio, que es un buleta, el 21, me parece este, ¿no? Son de las cartas. Pero, yo lo que juego es el 21, el Black Jack, quiero decir, ¿no? Lo de las cartas, el Black Jack, que es el 21. Pero yo lo que más utilizo es aquí, en apuestas. Ahora, si pierdes ese dólar, ¿vale? Que te han regalado, te lo recargan al día siguiente, ¿vale? Pasadas 24 horas de haberlo perdido, te le recargan así sucesivamente. Si vuelves a perder, te le vuelven a regalar ese dólar. ¿Qué ocurre? Que yo, por ejemplo, dices, aquí, para poder cobrar estos... Bueno, este dinero yo no lo puedo cobrar ahora, 10.64. Para poder cobrar, mira, como veis aquí, tu saldo de bitcoins está relacionado directamente con tus puntos. Podrás realizar un retiro de cualquier cantidad que desees, siempre y cuando tengas al menos 12 mini bitcoins. 12 mini bitcoins, yo tengo uno, son 25 dólares. A ver, ahora, mira, ahora salen dólares. Tu saldo de cash en dólares está relacionado directamente con tu cantidad de puntos. Podrás solicitar un retiro de cualquier cantidad que desees, siempre y cuando tengas al menos 25 dólares. Vale, yo todavía no he llegado a tener nunca 25 dólares. Siempre lo he ido perdiendo antes, ¿no? Pero esta vez, quiero hacerse dudas porque es la vez que más he llegado. He llegado a 10 dólares por 74. Siempre empezando con un dólar, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona. Yo con estos 10 dólares, yo tengo... A ver, Claudio, podéis pensar. Joder, pues es muy fácil, vete apuestas de 2 a 1, apuesta los 10 dólares y si ganas al 2 a 1, vas a tener 20. Hay un tope de apuestas, que es el truco que tiene en la página web para que no ganes ese dinero tan rápidamente, ¿vale? Yo lo entiendo. Pero yo, por ejemplo, he llegado a 10,74 empezando con 1, más o menos con este método. El que mejor me funciona es apostar a partidos con un favorito muy claro, como por ejemplo apostar al Barça y meterle mucho, al Madrid y meterle mucho, que es donde he estado perdiendo con el Madrid, porque como habéis visto en la liga en los últimos partidos o en los últimos meses ha estado perdiendo muchos partidos de la Madrid y ahí es donde me ha fastidiado. Pero donde mejor funciona, y es donde os lo recomendaría yo, es o en tenis o en baloncesto. En cosas de que no haya empates, que sea o victoria o derrota, ¿vale? Entonces, vamos a probar con baloncesto. Y aquí salen los partidos de hoy. Aquí podéis poner seleccionar por país, igual que el fútbol, ciudadano fútbol, por países y las ligas, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, estas son las apuestas que se van a hacer hoy. En 9 horas se va a jugar el Indiana Pence y se va a echar loco. Os voy a hacer una demostración de lo del tope. Por ejemplo, aquí, Atlanta Hough contra Minnesota, que paga a 2,99. Mira, vamos a hacer a 2,99 y le voy a intentar meter, a ver, los 10,74. Si yo le metiese aquí los 10,7, o sea, no le metes los dólares, pero al final lo que tienes que meter son puntos. Pero los puntos, al final, equivalen a dólares, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo metiese aquí todos los puntos, los 130.725, no me va a dejar. Ya verás, lo vais a ver. 130.725. Entonces, yo ganaría aquí, ganancia posible, ganaría 390.000. O sea, de 130.000 me plantarían 390.867 puntos. Más o menos, ya serían los 25 dólares que me piden para retirar dinero. Pero mira lo que me dice. Puede apostar hasta 5.025 para no exceder la ganancia... A ver, vamos a hacer otra vez, para que lo lees. Para la ganancia permitida de 10.000. Y ellos no te dejan ganar más de 10 en cada apuesta, más de 10.000 puntos, ¿vale? No te dejan ganar más de 10.000 puntos. Entonces, si yo aquí hago para ganar... Vamos, por ejemplo, a metérselos a los Minasota Timbers. Y vamos a meterle... Yo no suelo hacer esto. Le meto aquí 10.000. Y ganaría... Si gana los Minasota, yo gano 4.500 puntos. ¿Veis? 14.500. Vamos a darle... Y ahí va a decirme puesta. Puesta registrada correctamente. Con 4.500 sí me deja. Pero ya habéis visto que, por ejemplo, ganar más de 10.000 puntos no te deja, ¿vale? Hay un toque. A ver, aquí... A ver, no me gusta en partidos que están muy igualados. Porque... Pues porque al final es como quien dice a Karo Cruz, ¿no? Entonces, bueno, estos que están muy igualados se les suelo meter al que más paga, ¿vale? Porque al estar tan igualados, si aciertas al que más paga, es el que más te va a dar. Entonces vamos a meter aquí 10.000 también. La ganancia posible serían de 13.000. Me parece que no me va a dejar porque hemos dicho que el tope es de 10.000. Vamos a darle... ¿Veis? Efectivamente, la ganancia máxima es de 10.000. Entonces, lo único que me deja es meter 7.692. ¿Te lo dice ahí? Pues no tenemos aquí 7.692. Para costar. ¿Vale? Ahora le he puesto así se ha recalado correctamente. Aquí se lo voy a meter los Dallas Mabel. Le vamos a meter 10.000 también. Pero que no me va a dejar porque aquí, como veis, ganaría 21.200. Mis 10.000 más 11.200. Como la ganancia máxima permitida son 10.000, no me va a dejar. Pero él me dice que sí puedo meter 8.928. Vamos a meter 8.900. ¿Vale? Que es para poder ganar 10.000. Aquí, Denver Nuggets, Gusto Celtic. Se lo voy a meter al Gusto Celtic. Le vamos a meter 9.000 porque ya sé que metiéndole 10.000. ¿No me deja? Pues más o menos con 9.000 sí me dejará. Aquí, Alba Berlín, Gran Canaria. Pues se lo va a meter a Gran Canaria. Venga, le vamos a meter 10.000. Aquí igual sí, porque ya está por debajo de 2 a 1. Y aquí se le va a meter 10.000 al Limón. ¿Vale? No me va a dejar porque no va a suceder. Entonces aquí me deja 6.800. Pues venga, le metemos al Limón. Vamos a meterle 6.000. Vale, esto es en baloncesto. En baloncesto, claro, tienes la posibilidad de cada club. O sea, lo tienes más para cada. El fútbol es que el fútbol va a entrar al fútbol. Se pueden dar 3 resultados. ¿Veis? Entonces, aquí por ejemplo, Tia Skling, CSK Moschus. Si lo metes aquí en 1.63 y al final empata o gana tal, pues pierdes la apuesta, ¿no? Pero bueno, eso ya lo podéis ver vosotros. Y tenéis aquí de todas las ligas. Por ejemplo, en países. Ves aquí, por ejemplo, Argentina. La liga. Vamos a seleccionar la liga de primera B nacional, ¿no? No hay mercados disponibles hoy. Hoy no hay partido. No sé si de la Superliga, a ver. Bueno, la Superliga Argentina. Atlético de Tucumán, ¿vale? Que se juega en 7 horas. Pues aquí tenéis, ¿vale? De los apuestas. Vamos a meterle, por ejemplo, la Atlético de Tucumán. Vamos a meterle 12.000. Apostar. Y yo pues tengo ganas de llegar ya. ¿Ves? Ya me he ido gastando aquí el saldo. ¿Ves? Antes tenía 10 dólares y pico. Ahora que ya tengo el shop 33. Porque he ido ya metiendo ahí. Tengo ganas de llegar ya a los 25 dólares para sacarlo. ¿Vale? Para sacarlo. Yo si ahora cojo estos shop 33 que me quedan. O sea, los 79.105 puntos que me quedan de apostar. Que ya habéis visto que los aposto más o menos de 10.000 en 10.000. Si yo ahora esto lo voy apostando todo y mañana cuando voy a mirar aquí, después miras aquí mis apuestas, ¿vale? Entonces aquí mis apuestas y aquí son las que tengo pendientes. Mira, 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 mira esta semana como se me ha dado ganada, 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 esta perdida. Todavía tengo esta defecta de Diego contra el Real Betis pendiente. Tengo que mirarlo. No sé por qué. Yo creo que ha jugado bien. Perdí esta, la de Sevilla, pero después tengo esta del equipo Madrid ganada, con el de Gertrude, ganada. Mira, y mira, cada una aquí gana 4.000 puntos, aquí 6.000, aquí 5.600, aquí 4.500, aquí 4.000 tal. ¿Vale? Aquí después tengo esta pérdida, esta ganada del Real Madrid que gané 9.760 contra Valencia. Aquí tengo esta pérdida, aquí estas dos ganadas, esta pérdida, ¿vale? Y vos tienes, pues eso, para ver, al día siguiente te saldrá aquí el saldo real ya que tienes, con las apuestas que has hecho, y aquí tienes, pues, tus transacciones y tus apuestas de transacciones, pues, para poder cobrar el dinero, supongo que sea, ¿no? Bueno, aquí son las que acabo de hacer ahora, ¿no? La apuesta de Tucumán, ¿vale? Y puedes ver aquí como un saldo. Premios. No os puedo decir todavía si pagan o no pagan. Creo que sí, ¿eh? Yo llevo registrado aquí ya casi un año o más de un año. Funciona esta página web. Bueno, ven estos premios. Pero también te dan una tarjeta por Paypal, ¿veis? Un pago por Paypal o por Amazon o por Bitcoin de esos 20. De cualquier cantidad, el dinero es mínimo 25 dólares. Bueno, pues yo tengo ganas de llegar ya a esos 25 dólares. Yo seguramente lo canjé por Steam. Bueno, mirad, también, por ejemplo, con los puntos, yo aquí ya tenía casi para un juego aleatorio de Steam, ¿sabes? Pero bueno, como ahora lo he gastado, los puntos que tenía, pues no tengo para un juego aleatorio de Steam. Pero también, a ver... Tenéis aquí más puntos, 500.000. No os recuerdo con cuántos puntos empecéis a apostar hoy. Ahora tengo 67.105. Bueno, pues lo mínimo que veo son 200.000, ¿no? Para una Key Random de Steam, ¿vale? Entonces yo, igual, lo más fácil de llegar, claro, es que también tenéis, por ejemplo, hasta para un mando de la Xbox, como veis, si llegáis a 1.050.000 puntos para un juego de la PS4, para esto, parece que es como un USB para, no sé, si es para una radio de coche, si, para una radio de coche, una PS4, ¿no? Una cámara, bueno, tenéis tablets móviles, televisiones, Blackboard One, y eso, bueno, pues ahí ir sumando poco a poco, ¿vale? Cuando llegues a 25 dólares, sí lo puedes cobrar en efectivo, porque si lo tienes Paypal, tú dices, quiero 25 dólares por Paypal, pues eso el dinero ya lo tienes en efectivo, ¿vale? Esto es una página, pues la voy a dejar la descripción. La otra es esta, ¿vale? Playfootball.co Aquí ahora yo, no sé el saldo que te dé, entra y juegas, nada, a ver, voy a entrar, puedes entrar por Facebook, yo entro por Facebook, o resistáis por Facebook, si tenéis Facebook, o por Twitter, ¿vale? Y te recargan, todos los días te van dando, no, no, gracias, todos los días, por entrar, te dan un bonus diario, ¿vale? Por entrar te van dando un bonus diario, hoy 300, mañana, si voy seguido, me darán 600, ¿vale? Y es como en otra página web, si pierdes todo el dinero, aquí tengo 5200 coins, si lo pierdo todo, a las 24 horas te vuelven a recargar, te dan 4000, aquí te vas recargando de 4000 en 4000 coins, ¿vale? Y es lo mismo, vamos por ejemplo, mira, estas 5200 coins, lo que pasa es que aquí no hay tope, aquí no tienes tope, aquí pues yo puedo tener los 5200 coins, y por ejemplo, con el baloncesto, vamos con el baloncesto, o vamos con el fútbol, vamos con el fútbol y se lo voy a meter a uno que pague bien, por ejemplo, a ver, Celta de Digo, ah, que será, o de que juego a Celta de Digo, Real Betis, se lo voy a meter al Real Betis, le voy a meter todo, ponemos aquí todo, los 5200 que tengo, y lo juego, ¿vale? Si tuviese aquí 100.000, y le doy a jugar todo, también me deja, esta no tiene un tope de restricción de ganancia, ¿vale? Aquí te deja, veis, yo ya tengo 0.1, ¿por qué? Bueno, le he metido 5200 coins al Betis, y pues eso, pues te lees lo mismo, fútbol, que obtenéis, deportes, dividido juegos, y otros de tipo deportes, y pues también podéis hacer quinielas de fútbol y forras, ¿vale? Metiendo, por ejemplo, pues una quiniela de fútbol, yo ya ahora no la puedo hacer porque ya me de gasté todo, ¿no? Si esto lo pierdo, mañana vuelvo a entrar y me han quecarga 4.000 coins, ¿vale? Pues, por ejemplo, de la Premier League, tenéis la quiniela, como no me quedan coins, pues no puedo hacer ahora la quiniela, ¿no? Pero es, por ejemplo, me pasan una quiniela, vale, 500 coins, más o menos, rellenar una quiniela, son unos 500 coins, y tiene, si aciertas 10, 9, 8, si aciertas 10, no sé si te dan 50.000 coins, te pagan, ¿vale? Si aciertas 9, pues no sé, 25.000, algo así. Pero bueno, es el funcionamiento similar a la otra. A ver, premios, entres aquí en premios, lo mismo, aquí también tenéis juegos, si entráis en juegos y jugáis algún juego, os dan también puntos, ¿vale? Os dan coins, mira, aquí te darían 500 coins por jugar a este juego. Si entráis aquí en premios, veis los premios que tienes, pues tienes un ticket B, premio gratuito, este, mira, por ejemplo, un iPad 2017 son 12 millones de coins, o sea, mucho tienes, muchas, o sea, muy bien se te tiene que ir dando las apuestas, ir multiplicando lo que así, más o menos, lo que vas ganando y reinvirtiendo otra vez las apuestas, un PC Gaming, ¿vale? Que son 10 millones y medio de coins, tenéis un portátil, a ver, esto de más información, premio gratuito, voy a entrar, porque esto no lo había visto yo, premio gratuito. ¿Cómo se consigue el ticket azul? Tres un ticket B por cada promo que completes en alguna de nuestras, de nuestras casas de apuestas deportivas preferidas. Bueno, aquí veis 5, por ejemplo, 5 euros para 5, voy a ver lo que tengo que hacer para 5 euros de Steam, si, 5 euros de Steam, no sé si me deja, aquí, bueno, 5 euros de regalo, no sé, no sé cómo funciona, por qué no entra, porque yo lo único que lo hago, ya os lo digo, es en tema de lo de las apuestas y lo de los premios, los premios ya veis aquí, pues lo que dan hasta una Playstation 4, Slim, no sé cuál será el mejor premio, eso lo podéis ver aquí, pues por ejemplo, mira, no hace falta ganar 12 millones o 2 millones, o tal, tenéis, por ejemplo, pues mira, 99.100 coins, yo he llegado a tener 50.000 o 70.000 coins, pues tenéis 5 euros para apostar en Lucia, ¿vale? Es una casa de apuestas deportivas, pues mira, os dan 5 euros que os restéis en Lucia y son vuestros, si después si ganáis un dinero y en confines esos 5 euros, apostáis algo de 2 euros, pues ya ganaría de 5 por 2, 10, ¿no? Ay, perdón, que estoy bebiendo agua, hablan tanto seguido, pues se me asesca la boca, pues 10 euros aquí en Lucia, un juego aleatorio de Steam, si llegáis a 125.000 coins, aquí es más fácil, ¿vale? llegar, mira que teclado más chulo, ¿vale? para un pack gaming, bueno, pues eso, tenéis también pagos por Paypal, yo creo que había por ahí también, videojuegos, el Minecraft, este mini drone, ¿no? si llegas a 1.390.000, el player known battlegrounds, ¿vale? FIFA 18, no, aquí es el FIFA 15, o tu videojuego favorito, entras, pinchas aquí en tu videojuego favorito y no sé qué juegos habrá, pinchamos aquí, a ver, bueno, ahora no me deja verlos, no tengo ningún voice, pero bueno, yo os voy a dejarlo, si os interesa, jugar a esto y tener la oportunidad de ganar un regalo gratis y tal, claro, es muy complicado, ¿no? aquí también tenéis un ranking de la gente que ha ido ganando algo, por ejemplo, mira, ganadores, aquí hace cuatro días, este señor, si tenéis aquí, veréis su perfil, ha ganado una tarjeta Amazon de 25 euros, este, por ejemplo, ha ganado hace cuatro días, 1.750 por Pokémon monedas, Pokémon monedas, no sé para qué sirven, pero bueno, eso es que lo investiguéis vosotros, este ha ganado también una tarjeta de 25 euros, ¿vale? hace cuatro días, en el momento que ha llegado, igual a 25 euros, o igual ha tenido un millón de coins, o dos millones, lo ha retirado, ¿vale? claro, es que ten también mucha suerte, vos tenéis porras, para poner, por ejemplo, mira aquí, estudiante independiente, estudiante, ¿vale? lo de las porras, claro, como no tengo ahora coins, no puedo poner un resultado, es para poner el resultado, mira, el resultado que me ha puesto la gente, un 19%, es 1-1, ¿vale? entonces mira, para poner este resultado, tú tienes que gastarte 400 coins, por inscripción, que yo ya me los gasté los 5200, en una apuesta directa, y, esto es lo que hay de bote, si tú aciertas un resultado aquí, imagínate, pones 3, 4-4, el 4-4, no lo ha puesto yo creo que nadie, ¿eh? 4-4, imagina, claro, 4-4 no se va a dar, o sí, pero imaginaros que se da, coge, metes 400 de inscripción, 4-4, aciertas el resultado, que es un resultado que no lo ha puesto nadie, te llevas el bote entero, los 69200 coins, y solo gastando 400, ¿vale? pero bueno, claro, 4-4, yo creo que, o sea, hay un 99,99% de que no se dé, un empate a cuatro independiente estudiante, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha parecido interesante, te ha gustado y tal, no olvides darle, me gusta, y suscríbete, si no estás escrito, para estar informado de todas las novedades que vayas subiendo al canal. Muchas gracias, un saludo, hasta luego, chao, chao. chao, chao. Gracias.